Muy buenos días a todos los presentes, agradecemos por su asistencia en este acto en el que celebramos los 205 años de la Revolución de Mayo. Como todos los años nos reunimos para conmemorar aquel trascendental hecho histórico de la Revolución de Mayo, que nos proyecta como la nación libre y soberana que hoy constituimos. Fue la semana que cambió la historia de nuestro país e inspiró a otros movimientos similares en el resto de América Latina. La Revolución ha sido siempre un concepto amplio, significativo y recurrente en distintas etapas de la historia argentina. En 1810 fue un ícone de libertad y de rotura de lazos políticos con España. Las posteriores luchas emancipadoras de San Martín y Belgrano abrieron caminos nuevos y, aunque dolorosos, sirvieron para la posterior independencia y para la búsqueda de una identidad propia en los convulsionados tiempos de entonces. Si nos ponemos a pensar en las necesidades revolucionarias de la época de la colonia y las necesidades revolucionarias de la sociedad de hoy, advertimos similitudes, pero a su vez notamos la aparición de nuevas demandas de cambios que ayuden al país a seguir evolucionando. En mi tarea cotidiana siempre me gustó enseñar a mis alumnos a ser ellos mismos los motores de cambios y mejoras. No quedarse pasivos y quietos criticando, sino apropiarse de la realidad para no verla de costado y poder así ser ellos los protagonistas de nuevas revoluciones. Aprender también que ocurrieron muchas revoluciones pacíficas en la historia mundial que lograron cambios trascendentes. Se puede y se debe intentar mejorar. Tiene que ser este un compromiso ineludible. Que defiendan los logros y que trabajen aún, como niños que son, por una sociedad más justa e igualitaria. Que no se queden parados observando desde la banquina y tomen la ruta de los avances de las propuestas. Comprometerse y querer a su patria. Ella somos todos. Argentina es la casa de todos. Bienvenidos a ella. La nostalgia que siente un argentino cuando no está en su patria es enorme, fuerte y afectiva. La patria habla y se expresa en poemas, canciones y variadas obras literarias del hombre que refieren a ella. Qué fuerte es nuestra idiosincrasia que permite quererla tanto. La patria es la madre tierra, la de todos. El término patria nos remite a la tierra, a la historia, a las tradiciones comunes, a la cultura y a los símbolos, la bandera, el himno, la escarapela y a la lengua que nos une y nos identifica. Pero también la patria está más cerca y más próxima a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La patria es nuestra familia, es nuestro barrio, nuestra escuela, nuestros compañeros y amigos. Para que este día no sea solo un recuerdo y un feriado más, deberíamos también revalorizar el esfuerzo de los hombres de la gesta de mayo para poder forjar un país desde el lugar que ocupamos individualmente en esta sociedad. Y aunar nuestros esfuerzos para que nuestra patria sea de una vez y para siempre más justa y soberana. Así, marcando el rumbo de nuestro destino, podremos ver con más claridad nuestro egresante que no es nada más ni menos que dejarle a nuestros hijos esa patria que todos soñamos. Una patria con historia, con inquietudes y sobre todas las cosas con el ejemplo de lucha. Para vencer ese león que no es otro que el león de la injusticia social, de la opresión, de la especulación financiera, de la explotación descargada del hermano trabajador y de la prebenda sectorial, de la ignorancia y del alfabetismo, del hambre y de la salud de nuestros hijos, la falta de solidaridad y la desdegregación latinoamericana. Debemos ser el patriota que no baja los brazos ante la injusticia y la opresión. Debemos ser el patriota que continúa la lluvia que dejaron los emprendedores nuestros mayores, que con coraje y alegría y solidaridad, manteniendo encendida la llama de los ideales de mayo, manteniendo una actitud rebelde, contestataria, valiente y combativa hasta alcanzar todas aquellas metas nacionales y sociales que aún como pueblo no hemos logrado consolidar. Feliz Día de la Patria para todos. Feliz Día de la Patria para todos. Feliz Día de la Patria para todos. Feliz Día de la Patria para todos.